Bienvenidos a la información más relevante del mundo del deporte de este fin de semana. Antes de colgar los guantes, el pugil mexicano Juan Monel Márquez aseguró que no quiere una quinta pelea con Manny Pacquiao. Tiene un nuevo objetivo, se trata del campeón mundial guardel de la OMB, Timothy Bradley. Me motiva más buscar el quinto campeonato en el mismo número de divisiones. Cualquier deportista quiere superar las propias metas. Me inspira más otro circuito y qué mejor que enfrentando a un rival que sea un gran peleador difícil. Esto lo dijo Márquez, quien por petición de su familia estaría enfrentando su último combate. En los pasados días, el entrenador del boxeador filipino Manny Pacquiao declaró que el Pac-Man desea una quinta pelea con el mexicano Juan Monel Márquez y si es en México, mejor. El entrenador aseguró que Pacquiao desea la revancha más que cualquier otra cosa. En más información pero ahora del balompié, los guerreros de Santos Laguna rescataron la noche del sábado un sufrido empate sin goles ante los cholos en Tijuana en el partido de la jornada 13 del torneo Closura 2013. Los laguneros sufrieron durante gran parte del partido de un dominio abrumador por parte de los fronterizos, que pese a las constantes llegadas no pudieron concretar con goles, gracias a las buenas intenciones del guardameta Osvaldo Sánchez, quien se convirtió en la figura del partido. Dubier Reascos, Raúl Enríquez y Juan Carlos Núñez fueron las que estuvieron más cerca de abrir el marcador, pero Osvaldo siempre estuvo atento y bajo la cortina. El delantero mexicano Carlos Vela colaboró con un gol en la victoria del Real Sociedad 4-2 sobre Málaga y de esta manera mantienen abiertas sus posibilidades de participar en la siguiente Liga de Campeones de Europa. El bombardero volvió a demostrar con la Real que vive su mejor campaña en Europa y alcanzó 13 dianas en lo que va de la Liga de España para ser el máximo volador de su escuadra, aunque desafortunadamente se fue lesionado. El futbolista del Tottenham, Gathard Ballet, sufrió una lesión en el tobillo durante el enfrentamiento ante el Valencia en Europa League. Ballet entró en disputa por un balón con David Degan, cuando un ligero contacto con el pie provocara la caída prácticamente sobre su tobillo, dejando una imagen escalofriante y tuvo que abandonar la cancha en camilla. El Tottenham tuvo que terminar con nueve hombres en la cancha, debido a que ella había utilizado los tres cambios por reglamento.